¿Luke? ¿Eran teledirigidos? ¡Que buena, boludo! ¡Hijo de puta! Kevin, cierra la gaseaza Ese eres tu primo ¡Cala, mierda! ¡Cállese! ¡Eras confortable, hijo de tu mujer chingada! Bueno, vamos a hacer Muy buena freaky, amigo, muy buena freaky Muy buena freaky Vamos a decir freaky amigos, una vez vamos a sincronizar ¡Malas pelas! ¡Muy buenas freaky amigos! Vardí por mayoría Yo quería mi saludo Así que bueno, acá estamos en la marcha ¡Mi gorra volvió! ¡Yay! Y tenemos a Blitios ¡Más! 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 Ya lo cambiamos por loco ¿Te vas a cantar el movimiento naranja? ¡Movimiento Coca-Cola! ¡Movimiento Coca-Cola! ¡Movimiento! Y tenemos acá una fiesta también ¡Movimiento Naranja! ¡Qué no entiendes! Ahora ya estamos ¿La facilidad se dice que es Photoshop? ¡El mundo no está en dos manos! Ya ahora sí estamos los cuatro No hay Gonzalo No hay Pablo Jr. No hay nada Y va a ser que a todo el mundo le prestó Entiéndelo Gonzalo Porque es un pedazo de puto Pero por favor No hizo nada No hizo nada Ni siquiera el mismo piloto O sea Fue con la mejor gana Vamos a hacer Tres Dos Uno ¡Justice! Mientras ¡Justice! ¡Justice! Y se lo vieron a Freezer Y se lo vieron a Freezer ¿Qué satisfactorio fue esto? Fue hermoso La verdad No te habéis visto tanto No te habéis visto tantos videos en 2018 ¿Tanto pasó? No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No tiene suficiente money Para contratarlo tanto Una cosa sobre mí No me gustan los iPhone Así que si tampoco les gusta Uno más A mí no me gustaba el chiquito no ¿Lo puedo hacerlo porque me empezó a gustar? Sí No me gustaba el chiquito Pero ahora sí Ya estamos todos comiéndola Tapé pronto Exacto ¡Uuuh! Malo Hablando de comien Tenemos que hacer penales mareados Más o menos No tuvo mucho apoyo eso Sí, pero creo que fue nuestro video mejor editado Creo Ajá Estamos pensando en hacer Atajando penales de las maneras más raras Ah, sí también lo pensamos otra vez Liberación máxima de poder ¿Te acuerdas de ir a cuando atajabas Eh... Con... Si la... Si los brazos Ajá Cuando atajaste con un dedo que te quedó todo esponja Ajá Ah, sí Se pinchó el dedo a pesar de que atajé con un... Ya wey ahí toda la wey Toda la wey Porque esta... No me parece que no es más, bl*** Yo me caí Ajá Es como un genio Ajá Hijo de un dedo Nooo No le den la espalda al príncipe Ahora es princesa Te roba Vokkujó y andaron No levantarse Ni porque saben que están en peligro Esto se llama peligro Duerme ¿Qué? Dijo que duerme O sea, ¿sabe que tiene un poder dormido? No, dijo guerrero duerme No, dijo duerme No, pero me dijo guerrero Y que si lo haya llamado guerrero Bueno, Mena lo reconeció Cosa que con Goku no hizo, Goku no lo reconeció 18 va a matar a todos ¿Qué? Guerrero duerme Están imitando a Pozo No se no, por ya cada equipo ¿Cómo es que no se hacen kakai mutuamente? La pieza no me está corta, ahí está Vamos al santo de Pozo Puta madre Amo Goku, demuestra que No me erites, cabrón No me faltes el gaspeto No me falta Vamos a dar aquí, amigo ¿Qué eres? Topo dijo Sí, me dijo Me está arrastrando a... Frieza ¡Buenos, chicos! ¡Buenos, chicos, chicos! ¡Buenos, chicos! ¡Más, más, más! ¡Qué hermoso es esto! ¿Por Kiyabe? ¡Bien, Bugs Bunny! Aunque no... Alco le dice que... Aunque me dio mucha pena lo de Kiyabe, no quiero que conviera a Frieza Esa picha, boludo. No, papá no. ¿Pelizzer lo hizo? Sí, creo que. Se sabía. Se sabía. Escapá de ahí, esponja. Uy, qué petiré. Joder, me llevaste, mira. Mmm, no lo hice. Bueno, eso tiene razón. Es obvio que no lo iba a matar con eso. Eres muy desagradable. ¡Dale, dale, dale! ¡No! Yo creía que sufra ahí como por un segundo. Dale, nada más. Ah, a ver cómo va a ser esto. 17 contra Justice. Toma, puto. Me copa cómo no hace ruidito, boludo. Parece metasadoras. ¡Uh, no! ¡A la mierda, boludo! ¡Ah, que cojero! ¡No, es el cáncer! ¡Uh, 17, boludo! Che, abajo no tiene que vivir salvando. La técnica más servible del mundo, la verdad es el poder, boludo. Che, pero Gohan, boludo, lo tienen que vivir salvando. Gohan es la perra de todos, boludo. Si no, era por picor, yo ya hubiera caído mucho antes. Y ahora, boludo, con 17. Tonto. ¿Qué va a hacer? Está mal la perra de encima. Ah. ¿Qué era el pizza? Recién comiste. ¿Qué dice? ¿Me tirarás junto a él? ¿Se va a sacrificar, boludo? Sí. O sea, su estrategia es sostener a Dippo y que Gohan relance a los dos? No, 17 es el puto amo, boludo. A la mierda. Mejor capitán que Gohan. La verdad, boludo, Gohan como una... Gohan ni siquiera es un capitán. ¡Una mierda! ¡No, no! Es más que eso, Goku. Aquí está tu pincha referencias. A la mierda. El Loonga es la referencia. ¡Tobra, Kota, Kota! Eso es la de la estrategia. No creo que funcione, eh. ¡No tu opción! No tenía opción. Es un bebé muy viejo boludo. Quedate quieto, ve. Te mario, quédate quieto. Ahí está. No, se ca... ¡Pégale, péale, péale! ¡Aprovecha el bug! El cual bastante buena estrategia hizo Bueno, funcionó Cubo, lo estaba preocupado Sí, era muy simple, boludo Sí, me doy cuenta Estaba solo bastante fuerte Está teniendo el capasito, pero así Lenta, pero seguramente Esto, wey, ¿qué hace? Está haciendo... ... todo lo que vamos a hacer Está haciendo... Llamas y la planta al final Sí, es verdad Vamos a ver Dale, Pepe, da con tu dueño Va a ser medio difícil para rayir un boludo No, 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 no Lo cago Ataco, te pasé y nada ¿Ah? ¿Qué fue ese brillito? ¿Qué haces, boludo? No sé Ah, se está alejando No sé, está alejando algo y está alejándose Capaz que son puntos ciegos ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es? La que le sabéis Se llega a correr como... No lo voy a nombrar Capaz está haciendo la de Mirato Ah, mierda No, no, las pinche referencias Por favor En la reacción de Dragon Ball Es el innombrable de esa serie Innombrable Pero yo... ¿Qué? ¡Oh, eran bombas! Este Goku sí que es un loco, boludo Mira, anti-marcianitos Es anti-cumbia No, no lo pensó bastante Goku fue muy buena estrategia No Ahora sí, parece como un pará Que recién empezó el torneo El poder pasado Ahora ha empezado Todas las estrategias Y todo Tu bajas Bueno, ¿qué creo si estrategia Pueda ver en un 80 contra 80? No, 40 contra 40 Cada equipo se podría dar El modo de estrategia Era lo que prometía antes ¿Qué? ¿Qué? Qué punto Uh-huh Puto chile, ¿no? ¿Quieres saber? Qué loco Qué hijo de puta, boludo No, lo agarró A eso se le llama framecia A la mierda, boludo O sea, fua Pudiendo volar, se queda ahí parado Esperando a ver que se caiga Fua, mirá, boludo Uuu, están pelando al borde, boludo Preparen la tabla Jajajajaja ¿Quiere a cantar en cuanto, boludo? Uy, corre para el agua ¡Uy! Una sillota ¿Sabes que a poderas? No, boludo No, boludo Lo llamó todo el RK Uuuuuuh Esto lo sintió hasta Barton, boludo ¿Qué es eso, boludo, puño de fuego? Puño de hierro, boludo Venga, puño ¿Fue a Elan? No, boludo ¿Vegeta o alguien? ¿Quién? Lo que es Era un teledirigido Que buena boludo Que hijo de puta boludo Lo puede volar Lo puede volar Aunque veo a otro quien sale Es un hijo de puta Oh no No se puede caer Pero como se va a poder hacer por esa boludo No se, rompe la logica y vuelan Si Seguro va a volar Corre por el aire boludo Que vas a hacer ahora Jiren de mierda No puede hacer nada yo A ver que se saca boludo Se está dando de risa este boludo Pero la estrategia fue buenisima boludo Me vas veniendo a ver Ah puto Osea Pero que se va a inventar boludo O fue todo un sueño, estabas sin piernas boludo Mirá viste que fuera el que se va a atacar Bueno mi combate contra Kirin se vio a dar Si Y en hecho Tu Y en hecho Callas no te matas nooo Jiren no es verdad No es facilmente Pero no fue Que? Aaaaaaah Para Bueno para, 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 para Ahorita se paro en una piedita Bueno No es facil No es facil No es facil Es Jiren boludo Es Jiren Es Jiren Es Jiren Es una mierda boludo Prepara mi culo Se dio donde puse mis trampas antes Oro Pulo Pulo ¿A qué le pasas a matar tu hijo? No se, le salio el descubrir Ah mierda Descubrió que tenia cerebro boludo Pará Esta cosa que tengo dentro para que se lo hice Lo sigo, jugues un caño en la lucha Pero esta vez a poco la se protege a Que mal Eh, se parece que Jiren ahora esta a putecido Mal saco el kill Hijo de que no le hacen nada las Fueses, blu Las expresiones O la mina de la titan que no pasa nada No, no le dicen nada Me imagino que van gritando Gua, gua, gua Jajaja Jajaja Esta técnica de descontadora se ojo Jajaja Uuuuuuuuuu Le prendió la mierda Jajaja Esta se va a descontrolar Uuuu Uuuuu Se sale dado Ay que es eso Que era esa porqueria Que onda Tiene la perrita de Goku Boludo Uuu La bomba ese Jajaja Jajaja Hijo mierda Hijo mierda Uuu Se resalvo Ya, guau Apenas se puede matar el día Dale, se ha hecho prosaño en 4 A la mierda Y para mi eso es un poquito Si, para mi también Me gusta a Jiren si en mucho tiempo Uuu Uuu Estas a aprender Vamos a ver Vamos a ver Uuu Saca el Super Saiyan 2 Creo que si lo saca se va a alcanzar mucho Que buena banda sonora nueva Capaz que lo estoy usando Pero no se nota Ah Bueno es eso Me metió una nueva banda sonora Parece esa No, pero si así la tiene que mostrar que hay acá Vamos, vamos, vamos Hijo de puta boludo Uhhh Está re loca esta mierda La verdad se está Boludo no podía salvarse también Creo que fue alguno de los mejores capitulos con estrategia Creo que el mejor capitulo de la Super en cuanto a inteligencia estratégica Eso demuestra que si se pone en la fila La puede hacer una buena trama Nada, pero En cuanto a peleas así Cómo no ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahora más o menos no puede decir nada Jajaja Mal Eso sí Nooo A la mierda Uuu Que lo caché tenés abuido A eso le llamo una sacudida A eso la copia de Hit De Hit boludo Mal boludo Campeón Ah la mierda ¿Qué? ¿Le pegó? ¿Qué pasa? No, pero se quedó matónico ¿Le pegó boludo? Creo, creo que le pegó eso No, apartado Jajaja 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 No acordate Jajaja 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 Es un interés increíble Hace mucho que uno le decía eso a los nuevos películas ¿Este Goku? ¿Este Torreza? No, no, no No voy a retroceder ahora ¿Super Saiyan Blue ahora? ¿Con Kaioken? Si, Blue Kaioken no Ahora si al Super Saiyan Blue contenido Pero tú tienes razón Yo creo que dan eso el anime El de Toyotaro, el Blue contenido Ah, si Pero aún así tengo que vencer Si vienen Pauro de Vegeta Pauro Q, Pauro de Vegeta Pauro, no voy a bajar Bueno, perdón No, le he clavado el visto Shiren Ah, no Los dos Uy, la van a hacernos la, boludo Uuuuu Eh, es mal todo el de Goku Mal Vamos, vamos Vamos, ¿Dónde está Vegeta? Que lo necesita, boludo Ya llegaron la danza No, sería épico Lo que apareciera O sea, mirá Mirá como están, parece que la van a hacer Si, boludo Ken Ay, que hermosa Si, boludo Listo, ahí lo verga, boludo Ven, se ganó Listo, boludo Este es el último ataque de Goku Si este ataque no funciona What? Mirá, mirá, mirá El contenido Si, boludo Dale Dale Yo Oh, recuerdo Oh, soy un discípulo Oh, soy un discípulo Ay, que horrible Es que es un drama que no se Perdemos otra Frieza, boludo Típico Típico Vamos, boludo Vamos, boludo Vamos, boludo No, boludo A ver qué va a hacer ahora Vamos, hijo mío Vamos, 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 boludo Tengo que cumplir una promesa Un límite de esa manera Vamos, boludo Siempre se supera su manera, boludo Echilen, te ganaré Vamos, si se ganó Uhhh Uhhh A dos, a dos, a dos A la mierda, es un ultra-extinto Mal A la mierda Energía de la vienda Es diferente de su poder habitar como Lu Esta energía ilimitada es... Dale, el ultra-spinto Es un ultra-spinto, boludo Para mí no es un ultra-spinto, boludo Bueno, un semi ultra-spinto Bueno, dale, está sucediendo Beguitas han parecido A ver, mira, rompió su casa Ah, sí ¿Tu caparazón? Sí Un poder mucho más allá de su superior BLU normal dentro de su cuerpo Uuuuuh Uuuuuh Y ahora vamos a ver La Está recoportunado, boludo Con el... ... de la energía Me recuerda a Supervegueta, boludo ¡Ahhh, mira! ¡Es Supervegueta, boludo! ¡Es Supervegueta, boludo! ¡Es Supervegueta, boludo! ¡Mira como seguí, boludo! Esto me recuerda cuando la pelea contra la celo ¿Cómo sería Supervegueta, bludo? ¿Sería, no? Es malo, boludo ¿Por qué es Supervegueta? No, no me lo podés negar Es el poder del notorio ¡Mirá como se ve! ¡Ah, hermoso! O sea, pero hasta el retocho! ¡Y al pelo, verá! ¡Es el mismo! Sí, es súper regueta, boludo O sea, es... ¡Pasó del Super Saiyan! ¡No, si me cagaste! O sea, sería como la segunda fase del Super Saiyan Blue, sería Por decirlo así ¡Cabamos juego! ¡Listo, se prendió, boludo! ¡A la mierda! ¿Pero están enredando al mismo tiempo? La verdad es lo que dijo... Sí, pero bueno, algún día tendrían que trabajar juntos, ¿no? Sí, que si peleaban al mismo tiempo, podrían superar hasta el mismo bis ¡Ting, ting, ting! Espera, ¿eso no sería cervellito? Quizás, sí, man Aunque yo creo que un poquito más, ¿verdad? ¡Cagaste, Shilen! Sentí el verdadero terror ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¿Cómo se sincronizan para pegar, boludo? ¡Oh, le está pegando, le está pegando! ¡Oh, le está pegando, dale, dale! Sí, esto hace genial ¡Oh, le acabó! ¡Oh! ¿Qué fue eso, boludo? Me pone flash con la mano No sé... ¡LGT, boludo! ¿Sabías, boludo? ¡Ay, cómo se ven! ¡Hermoso, boludo! ¡Se ve hermoso, pegueta! ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ah, se transforma Jiren? ¡Bum! ¡Me explota todo! ¡Jajaja! No sé cómo una plataforma puede soportar todo ese poder Se quita la máscara, boludo, y sale el chico en donde se... ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Era Yamcha, boludo! ¡Qué grabando, boludo! ¡Jajaja! ¡Bronly! ¡Jajaja! ¡Era Hiro, boludo! ¡Jajaja! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Ah! ¡Se termina! ¡Ah! ¿Cómo se termina acá, boludo? ¡Hombre! ¡El Vegueta está buenísimo! ¡Superando sus límites tiene a Jiren sobre las cuerdas! ¿Pero estaría contra las cuerdas? ¡Nada! ¿Qué se pasa? ¿Podría bojo Vegueta a derrotar a Jiren? ¡Mendida! ¿Podrás dejar de cagar de la pierna a Kevin? ¡Jajaja! ¿Siete minutos? ¿Un minuto lo más pasó? Bueno, Vegueta no la va a ganar, pero Guzzi... Nada es que no pase... ¡Hala mierda, dolor! ¿Cuánto es el capítulo? ¡Un nueve! ¡Un nueve también! Sí La verdad es que la parte final estuvo... Buenísima Aunque también me encantó la parte estratégica, boludo La parte estratégica Bueno, pues ya que le saqué un punto por la ilógica... Totalmente ilógica de Jiren y la piedrina Bueno, ya había dicho que Vegueta también se ponió una piedrita una vez, pero... Fue más forzado que... Por eso sí, tipo de la nada ahí... Más forzado que Ramón se vuelve ahí Vegueta, boludo No sé... O sea, fue estúpido, boludo Por eso hacía que... No sé... Que pise el aire Iba a hacer lo mismo Mal, boludo No, yo lo vi más forzable que lanzar un poder y que... Sí, yo qué sé Tipo como tú hacían con el Kamehaka con los pies Bueno Pero yo que sé, se mamaron ahí... También la animación fue medio flojita, pero mejor después Bueno, y me pago hablando de Vegueta, boludo Esa... No, estaba... Eso es Super Vegueta, boludo Super Vegueta, bludo Super Vegueta, bludo Super Vegueta, bludo Vamos a ver quién sigue en la preview Que... Ya sé, es la verdad Ya, cuando Goku sale el ultra distinto, boludo El Jiren... El Jiren, pero está Mayrizo y todo A ver... A ver... ¡Uy! Más de las peleas Me recuerda a la Adona Galástica, boludo Uy, mirá ese rucito acá ¿Cuál es Freezer? ¿Cuál es Freezer contra Lisbo? ¿Cuál es Freezer contra Lisbo? Ya cayó 17 Si, no ¿Y Topo no está? No, no, boludo Mal Se va a hacer drama en esta pelea No, el último asalto de Gohan Levanten la mano arriba No, madre ¡Presionable! Si Se sacó el 15 más Dispo Dispo nunca había hecho conflicto Hostia... Toma mierda Bueno, el siguiente capitulo Se va a sentar más la otra batalla Aunque preocupante Pagas, quizás el siguiente capitulo Si Ya lo que tiene que verlo Si Wow, 17... Uy, 17 y Topo será que habrán caído, boludo No, Toma no puede caer No... No creo... Capaz que están mal heridos, pero no caídos Capaz... Si Pues sí No le funcionó La caída de 17 no tiene que ser algo simple Tiene que ser aloébico O shaken, yuvBN está peleando entre ellos Sí, quizás Lo memory Fabilidad me quitaría así Otro spot YouTuber Oye! Frizzr y Gohan trabajando el mismo Mal Así que bueno Ya lo hicieron una vez Sí Contra Frosty Nos recaudó A Zero Creo que Spreeze estaba probando la revista en mis Toys ¿Qué pasó ahí? Se acabó la namea Parece que a Fri se ignoró los putazos y le digo que buscan cuando eres chiquito Dejamos la pasión hasta acá, te lo haces de todo Exacto, te olvides de darle like y... 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 Adiós, adiós, sayona Y...